Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Ya que viene ya próximamente, ya no tardamos en llegar Vamos a estar haciendo una aplicación sobre este tema En color amarillo, recuerden que la primavera son colores vivos chicas Colores amarillos, cafés, colores rosas Todo eso es lo que es alegre para recibir esta primavera Aquí lo que vamos a estar haciendo es un difuminado No es la técnica de hombre ni la de baby boomer Solamente es un difuminado con un color capuchino y el color amarillo Lo vamos a estar aplanando muy bien como pudieron observar Yo apliqué primero lo que es el color amarillo En la base de la uña natural, bueno a la mitad de la uña natural Y después difuminé lo que es la perla del capuchino Aquí lo vamos a estar viendo nuevamente Vamos a aplicar una perla grandecita del acrílico amarillo piolín Este acrílico es de fantasineos, es el amarillo piolín creo Por si les interesa, pues es de fantasineos Y después de esto vamos a estar aplicando lo que es la perla del acrílico capuchino El acrílico capuchino también es de fantasy Así lo pueden pedir como capuchino O pues si un capuchino más o menos Así que les muestren lo que es el muestrario de colores que tengan en sus tiendas Si ustedes al que más se las hace meje Si es que les gusta este color Pues ustedes lo pueden pedir Vamos a estar aplicando otra perlita más grandecita en el área de cutícula Y la vamos a difuminar muy bien Ustedes pueden observar que estoy manchando lo que es la zona del área de peralte O casi la punta de lo que es el color amarillo Pero eso no me preocupa porque después yo le aplico una capita de acrílico amarillo Para intensificar lo que es el tono Vamos a estarla aplicando en la punta Y vamos a difuminarla muy bien hacia el área de peralte Para difuminarlo entre los dos colores Y que no queden las divisiones muy marcadas Ya una vez de haber hecho esto Lo vamos a estar dejando secar Aquí se ve medio rarito Pero no se preocupen que al momento de secar Ya agarra lo que es la forma, el tono, el color Aquí en esta otra uña vamos a estar haciendo la base totalmente en tono amarillo Desde área de cutícula hacia área de punta Empezando en el área de peralte Ustedes pueden observar como yo pico las perlas un poco húmedas A la vez yo me ayudo con la gravedad Para evitar que el acrílico me corra hacia piel Y si en caso de que me llegue a correr hacia piel Pues yo limpio antes de que el acrílico seque Recuerden que deben de dejar un milímetro separado del acrílico De la cutícula para evitar el levantamiento chicas Porque hay muchas chicas que me han estado escribiendo por Instagram Que se les caen las uñas, que no les duran las uñas Yo me imagino que ha de ser que están tocando piel No se están dando cuenta Pero también es muy importante que ustedes preparen perfectamente bien la uña natural Quitándole todo el brillo Dejándola súper opaca Solamente es quitar el brillo chicas No es limar la uña natural Solamente vamos a quitar el brillo Aquí estamos aplicando el color Vean ustedes como yo lo aplico en el área de cutícula Pegándolo lo más posible Y después voy a difuminar muy bien Aplanándolo perfectamente bien para difuminar las perlas Recuerden muy bien chicas También pincelar los laterales Si es posible aplanar un poquito más en los laterales Con un poquito más de fuerza Para que la uña no se pierda lo que es la forma Entonces ese es un tip que yo les puedo pasar a mostrar O pasar a dar aquí Presionen muy bien los laterales Los pincelen Y eviten dejar faldones O eviten dejar la uña muy ancha Porque al momento de nosotros estar encapsulando Y estar ya después de encapsular Perdón Al momento de estar limando Vamos a tardar mucho más De lo que debemos de tardar ¿Verdad? Aquí en la uña esta Que es la del dedo anular Vamos a estarla aplicando totalmente Con esta mezcla Que es una mezcla De la colección Rose Gold Esto es porque una chica me lo preguntó Ya hace tiempo En uno de los videos que subí Pues un tono parecido Que también era de la marca De Fantasineos Que es de la colección Rose Gold Este glitter Entonces lo pueden No sé si lo vendan individual Pero si pueden conseguir La colección de Fantasineos Que se llama Rose Gold Como les dije anteriormente Este tono viene en esa colección Aquí ustedes pueden observar Como yo aplano los laterales Para evitar perder la forma Y después de esto Paso a encapsular Vamos a encapsular Con el mismo monómero Ya que como las uñas Son amarillas Pues no va a perder mucho Lo que O no se va Este ¿Cómo se Les puedo decir? Notar mucho Lo que es el acrílico Si no está muy transparente Al momento de estar haciendo La aplicación Del encapsulado Con el mismo monómero Aquí aplano perfectamente De igual manera Los laterales Presiono Y difumino Hacia área de punta Recuerden que difuminar Chicas No es arrastrar el acrílico Sino solamente Difuminarlo Con el cuerpo Del pincel Muchas chicas Lo difuminan Pero con la punta Y se llevan Lo que es El acrílico cristal Y este ¿Cómo les puedo decir? Pierden mucho material Y pierden mucho tiempo Porque lo que están haciendo Es quitar El acrílico No Este Encapsular Aquí ya por último Encapsulo de área de punta Hacia área de peralte Difuminó muy bien Y me paso Me paso con la siguiente uña Que es la del dedo anular Vamos a estar aplicando La primer perla La vamos a presionar Ustedes pueden observar Aquí como la presiono Yo con el lateral Del pincel Y difumino Hacia ambas partes Esto es muy importante Para evitar Dejar líneas divisorias O líneas Que se noten mucho Entre las Perlas de acrílico Cristalino Que estaremos aplicando Aquí aplico Una en el área De cutícula La presiono Perfectamente Con la punta En el área De cutícula Para sellarla Perfectamente bien Y después Voy a difuminar Hacia área de punta Ahí les muestro Como es que dejo El encapsulado Yo Lo dejo delgado No lo dejo Muy grueso Solamente lo suficiente Como para No llevarme Lo que es La mezcla Y el color Aquí más adelante Ustedes pueden observar Las uñas Que no me lleve Ni el color Ni me lleve La mezcla Con la limada Recuerden Este Al momento De hacer la limada Dar una Limada envolvente Sobre la uña Chicas Sin despegar Tanto la lima Para que dejen Pareja Lo que es la uña Y cuando es una uña Cuadrada Dar el limado Muy en recto Si es coffin Como en esta ocasión Hay que darlo Con la lima Un poquito sesgada Así como Ladiada A la forma de la uña Para intensificar Lo que es más O marcar más Más bien La forma de la uña Que nosotros Estamos trabajando Verdad Aquí estamos Ya decorando Con esos cristales Estos cristales Son unos cristales Del número 4 Y del número 8 Vamos a estar Haciendo una aplicación Muy sencilla Ustedes saben Que yo decoro Las uñas Sencillas Muy sencillas Porque son Diseños de salón Yo siempre se los he dicho Chicas Este canal Me dedico A subir Diseños de salón Para todas las personas Que tienen su negocio Que quieren Empezar a practicar Que quieren Ofrecérselos A las clientas Pues tengan Una idea A lo mejor De lo que ustedes Pueden ofrecerles Pues a las personas Estos diseños Pues como les digo Son de salón Pero la verdad Si generan dinero Entonces pues Ahí se los dejo Para que ustedes Agarren Lo que les sirva O de perdida La idea No quiere decir Chicas Que ustedes Lo hagan Del mismo largo Que ustedes Lo hagan De los mismos tonos Solamente Yo les paso A mostrar la idea Ya puede ser Que ustedes puedan Combinar Diferentes tonos Les estaré trayendo Lo que son Los marmoleados En tono amarillo En tono rosa Y todo eso Para esta primavera Muy bonita Y vamos a estar Haciendo unos difuminados También les quiero Enseñar Chicas A las personitas Que no saben Como tomar El acrílico La humedad En el pincel Para que el acrílico No se les escurra Esas personas Que son principiantes Vamos a estar Viendo lo que son Unas clasecitas Aquí O algunos videos Que les voy a pasar A mostrar Donde les voy a mostrar Como es La forma de agarrar La humedad Perfecta Para que la perla Pues sea Lo mejor manejable ¿Verdad? A mi experiencia Y a mi criterio No quiere decir Que sea la mejor técnica Pero es la que A mi me ha funcionado Y yo se las quiero Compartir con ustedes Si este video Llega a más De 200 likes Se los estaré subiendo Y este Y pues así Muy padre Comparten estos videos Chicas Para que más gente Se una a este canal Recuerden Si es la primera vez Que andas de casualidad Por estos rumbos Por este canal Te topaste un video De los míos Pues te invito A que te suscribas A que le des un click A la campanita Para que estés al pendiente Con cada vez Que subo un video Vamos a estar ya Activos de nueva cuenta Y como les iba a decir También les dejo Las redes sociales En la descripción del video Las que se quieran Unir al grupo Me pueden dejar Un mensaje por Facebook O uno por Instagram Ya me puse a corriente Con los mensajes De Instagram Creo yo Ya no me falta Ni uno de contestar Y bueno Les dejo mi segundo canal Que es el de Divo Vlogs Suscríbanse Es muy importante Es muy importante Porque vamos a estar Haciendo contenido Por de aquel lado También Algunos en vivos También Algunos video vlogs Del día a día Lo que hago A ver que les subo Por de que lado Pero es muy importante Que se suscriban También a aquel canal Chicas Déjenme su lindo comentario De parte Debajo de este video Si les gustó No les pareció Que no les gustó Que le quitarían Que le pondrían Yo con mucho gusto Estaré leyendo Sus comentarios Recuerden Y les estaré dando Su corazoncito Pues ya Mero vamos a terminar Chicas Podemos estar utilizando Aquí como pueden observar Ustedes La aplicación del gel Del top gel En esta ocasión Yo utilizo el de Elegance Neos Es el mismo brillo Que el de Mia Secret El finish clash Por si lo quieren conseguir Y este es el resultado final Vean chicas Que bonito queda La verdad Puse mi guante Ustedes pueden ver Ahí mi dedo Con el guante Porque así Agarraba un poquito Más de luz Entonces Pues lo quise poner Para que ustedes apreciaran Mejor el diseño El terminado Eso es todo Me retiro Soy su amigo Diboneos Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado Este diseño Dale un like Y Chayito Valdez